Bueno, entonces con nuestro programa vamos a hacer en este momento un panel, pero queremos recordarles a quienes deseen hacer sus preguntas con base en lo que habló Jesús o lo que vaya a ser del panel, viene después del panel. Y son preguntas que tienen que ver con la planeación lingüística y todos los aspectos sociodemográficos de la población. Viene la doctora Luzmari López, Giovanni Melendres, del INSOR. Pues Luzmari López como representante de Corpsac, vamos a organizar aquí la parte logística para que ellos puedan participar. Bueno, en estos momentos vamos a tener un panel con Giovanni Melendres, asesor del INSOR, Luzmari, lingüista. Voy a darles un poquito de contexto. Esta mañana estuvimos con respecto al tema de educación en la tarde planeación lingüística y no vamos a desligar estos dos temas, ¿no? La idea es que estén ligados porque realmente en la mañana tuvimos todo el tema de docentes, estudiantes, materiales, todo lo que requerimos, material didáctico, videos. Todo esto está ligado y relacionado a la planeación lingüística. Lo que ya vimos, lo que nos explicó María Luz, nos contó sobre el estilo y la forma en que se maneja en España. Recuerden que la planeación lingüística tiene un estatus, cuatro componentes, estatus, el primero de ellos. La idea es que esto hace referencia a que la lengua de señas pueda tener el mismo estatus de las lenguas orales. El corpus, la idea es que podamos tener un material que nos sea útil para identificar y reconocer los diferentes estilos lingüísticos y los podamos guardar, tener presentes en la adquisición, en el tercero es adquisición. Como ustedes se pueden dar cuenta, podemos encontrar personas que no han tenido este proceso. Luego, desde España, ¿no? Y luego encontramos el tema de la familia y es el tema actitudinal. En estos momentos, con respecto al tema de planeación lingüística, quisiera hacerles una pregunta a los dos. Desde educación, ya se aprobó la ley 2049, ustedes saben, ¿verdad? Esta ley nos habla sobre la comisión del Comité de Planeación Lingüística para estandarizar todo este proceso y ahora la pregunta que tengo es directamente al INSOR, a Giovanni. Quisiera saber, desde esta ley y desde el Ministerio de Educación y ustedes, desde como institución gubernamental, ¿qué proceso vienen adelantando y cuál es el objetivo con respecto a esto? ¿Están buscando? ¿Están buscando? Ok, perfecto. Pues hay que tener en cuenta que estamos en un espacio híbrido, entonces gracias a la pandemia nos da esta modalidad tanto de estar presencial y virtual. Bueno, es algo muy positivo que nos ha dejado y esta es la experiencia que tenemos en este momento. Bueno, repito, agradezco la invitación que han hecho al INSOR en este tema de planeación lingüística, también a Dan Sorrisa por la organización de este evento y pues es un proceso, como hemos estado hablando de la planeación lingüística. De acuerdo a la pregunta que me hace Daniel de la Ley 2049, Luz Mari va a hablar un poco del contexto, ella tiene unas diapositivas ya preparadas sobre este tema. La pregunta para mí es aislada a esas acciones. Entonces, desde el Congreso, anteriormente la comunidad sorda y algunas personas de la Universidad del Valle también, representantes, fueron a donde los representantes de la Cámara del Congreso y estuvieron dialogando y se dio este proceso como una propuesta también para hacer un precomité, hacer unas sugerencias, este precomité también Jesús Monroy hablaba de las siete entidades que lo componen, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, el Instituto Caro y Cuervo, el Ministerio de Cultura, FENASCOL, el INSOR, bueno, creo que olvido uno, bueno, son siete que están allí y entonces pues obviamente se hacen estas sugerencias y ya se da el proceso de la ley como tal. En el Congreso está cada uno de los debates hasta que por fin ya se da la normatividad mediante la ley. Entonces, en el artículo 3, en este artículo vamos a encontrar el tema del Consejo Nacional de Planeación Lingüística, error de interpretación. Entonces, allí encontramos el Ministerio de Educación es el responsable de esto, pero nos da la Secretaría Técnica al INSOR y somos nosotros quienes convocamos a las diferentes organizaciones y entidades como esta Secretaría Técnica, tal y como lo dice el artículo, desde el 2020 hasta la fecha. Cuando ya sea la aprobación de la ley 2049, entonces el INSOR tiene que esperar para que el Ministerio, bueno, aquí voy a hacer una claridad. Cuando la ley ya ha sido expedida, necesitamos un decreto para poder empezar a hacer la aplicabilidad a esta ley. Cuando esto ya se da, entonces tenemos responsabilidad del INSOR, el artículo 3, que es un borrador. Como tal, el INSOR hace un documento, una propuesta, obviamente con colaboración de las diferentes entidades y se hace un proceso para poder un propuesto del Consejo Nacional con las diferentes siete entidades que hacen parte de este precomité, recogemos toda esta información y, obviamente, en alianza con FENASCOL, estamos siempre trabajando de manera mancomunada, haciendo los diferentes ajustes necesarios y siendo, obviamente, de acuerdo a las normas técnicas que hacen parte de los documentos oficiales. Es un documento borrador. El INSOR no toma estas decisiones. El año pasado ya se entregó al Ministerio de Educación y aún estamos esperando, creo que más o menos en agosto, septiembre, se hizo entrega de este documento y estamos esperando el trámite que se da allá al interior del Ministerio, mientras nosotros prestamos atención a otras acciones diferentes. Nosotros, obviamente, pues no podemos como presionar al Ministerio para que se nos dé una respuesta. Sabemos que están en proceso de transitoriedad por el nuevo gobierno y es la sociedad civil quien tiene incidencia y preguntando qué sucede con este documento que se entregó. Perfecto, muchas gracias, Jovenia, por tu respuesta con respecto a la ley 2049. La idea es que abramos los ojos y estemos expectantes a todo este proceso. Esperemos con el comité cuál va a ser la función. En estos momentos tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti, Luz Marie, con respecto al tema del análisis de la propuesta desde tu experiencia, desde CORPSAC, con respecto a la educación desde la organización de la Corporación para Educadores Sordos, con respecto a las asociaciones para personas sordas, ¿cómo es la participación desde el Comité Nacional de Planeación Lingüística? ¿Cuál es la propuesta? Y de pronto una reflexión que nos puedas regalar. Bueno, yo quisiera, yo quisiera dar un poco de contexto. Sé que algunos están, digamos, vimos la exposición de Luz Marie, de María Luz, y piensan como, ¿qué es eso? ¿Qué son esos términos? Entonces, yo quisiera proponer, no sé, primero, dar un poco en contexto y después sí, responder tu pregunta. Obviamente, cualquier pregunta que ustedes necesiten, pero pregúntenle a Joani, creo que es lo mejor. No, mentiras. Pero sí creo que es importante, primero, dar este contexto inicial para que entiendan la ley 2049 y demás. ¿Puedo hacerlo así para dar respuesta? Tenemos tiempo. Cinco minutos, no es mucho. Adelante. No es mucho tiempo tampoco. Adelante, Luz Marie. Perfecto. La presentación. ¿Listo, la siguiente? La siguiente, por favor. Bueno, recuerdan, hace dos años, en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y se hizo, se tramitó la ley y que todos, la verdad, estábamos muy contentos porque se había expedido esta ley. Obviamente, teníamos cierta angustia en la comunidad sorda, pero pues analizándola, creo que es un buen paso, es una muy buena ley. ¿Por qué? Les voy a explicar. Nosotros, en esta ley, la 2049, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el primer paso que nosotros tenemos para la realización de la política pública. Es el primero. La segunda ya es la política pública y todo lo que se decida en este primer paso pues va a afectar a la política pública y nosotros sabemos que la política pública pues ya es para la comunidad, para las personas que quieran participar. Si hay un poco de confusión en cuanto a esta ley, porque ¿qué vamos a hacer? A veces es como si saliera ahí. Eso no sirve. Y solo crítica. Insor no hace, Fenascol no hace. Pero no. Nosotros necesitamos estudiarla, analizarla. También, ¿yo qué voy a hacer? Me preguntan, ¿cómo era desde Corpsac? ¿Qué ha hecho? Claro. Corpsac lleva 10 años desde su creación. Estamos ya a 12. Hemos participado en diferentes encuentros universitarios. El primero fue en el 2010. Después en 2011, 2012, 2013, también 2014. Igual 2015 y 2017. Y pues hasta ahora. ¿Y para qué hacemos estos encuentros? Para, pues si precisamente compartir a través de los profesionales sordos en la educación, solo de la educación superior. No es abierto a todos. Entonces, Corpsac significa que son los profesionales que analizamos. Tiene relación con esto. Va unido a esta ley. La siguiente. La siguiente. Sí. Aquí. Muy bien. Entonces, ¿para qué? Para que en el artículo primero de la ley 2049, el artículo primero, pues, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué hacer este consejo? ¿Para qué? Pues, bueno, depende. Las personas sordas pueden decir, ay, ¿por qué es importante el tema de la lengua de señas? Yo lo sé. Eso está muy bien. Pero el consejo significa que son las personas del gobierno, también diferentes entidades, también el público, sociedad civil, universitarios y demás personas que pueden participar o que hacen parte de este consejo para realizar una política pública. La siguiente. La siguiente. No, la anterior, por favor. Es que va a unir a otra cosa. Claro. Dentro de esta ley, la 2049, pensamos, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Porque es importante la sociedad, la sociedad con la comunidad sorda para tener, pues, este avance. El objetivo sí es el tema de la planeación lingüística, pero como allí lo dice, es facilitar también la cultura, la vida en general. O sea, no es solo pensar en el tema lingüístico y los aspectos lingüísticos de la lengua. Entonces, ahora sí la siguiente. Ya les diré por qué. La planeación lingüística, ¿qué significa? No son solo los temas lingüísticos, como les venía diciendo. También son otros aspectos, como la cultura, la enseñanza de la lengua, el aprendizaje de la lengua. Todo esto es la adquisición de la lengua. La adquisición, la enseñanza, son las diferentes teorías que se tienen alrededor de la lengua, los modelos, los pedagogos, los maestros. Esto es como un profesor, un maestro de aprender lengua de señas. Claro que sí, estamos hablando de la adquisición de la lengua. Pero no es solo esto. O sea, los maestros también deben tener didáctica, deben tener pedagogía, deben tener diferentes aspectos para enseñar una lengua. Esto es de suma importancia. Nosotros, las personas sordas, obviamente, yo quiero enseñar señas. Listo. Pero entonces, ¿qué forma, qué pedagogía, qué características para enseñar tienes? ¿Ya lo sabes? La respuesta es no, no lo sé. Entonces, es analizarse una autoevaluación. Obviamente, se sabe la lengua de señas, pero también la lengua de señas tiene aspectos sociales del discurso y demás que también van en la parte de la enseñanza. O también es importante pensar que la enseñanza es una persona que tenga estos aspectos fortalecidos. Se ve que en Colombia, esto, en la enseñanza de la lengua de señas, lo que se ve es que son oyentes y la enseñanza por sordos no se ve mucho. Se ven universidades o hasta intérpretes y uno queda realmente asombrado. Es algo de preocupación. Claro que sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no enseñan las personas sordas? Las personas sordas, porque pues estamos hablando de adquisición. Adquisición de la lengua, no suelo pensar en las señas como tal específicas. Los rodea muchos otros aspectos. Hablamos también de estatus, estatus de la lengua de señas. La lengua, hace unos 20, 30 años, la lengua de señas colombiana, por ejemplo, pues no teníamos un buen estatus, no estaba reconocida. Yo recuerdo, digamos, que, bueno, estábamos afuera hablando en lengua de señas y se burlaban de nosotros, porque parecían, parecíamos, decían monos, que parecíamos monos y se burlaban de nosotros, pero ahora no. Ahora se ve algo diferente. Las personas sordas, cuando hablan en lengua de señas, los oyentes se acercan y nos dicen que les enseñemos. Sí, es muy diferente el estatus que se tiene ahorita. El estatus ha mejorado en cuanto a la lengua de señas. Es cierto. Otro aspecto es la actitud. Bueno, en Colombia, ¿qué es lo que pasa? Está la lengua de señas, LSC, árbol de vida, lengua de señas, LSC. Le estoy sincera y si diciéndole la verdad, hay una pelea, hay una pelea entre estos dos grupos. Y, pues, ¿para qué? En el 2020, desde el 2022, podemos decir, echemos eso al olvido, tengamos, o sea, unámonos, porque no es como soy de un lado o del otro, acepto un lado o del otro. No, respetemos cada una de las dos lenguas, por decirlo así, y, pues, somos ciudadanos de las dos posturas. ¿Cuál es esta competencia? Entonces, es importante ¿qué? Avanzar en una investigación. ¿Qué pasa en un lado? ¿Qué pasa en el otro? Para llegar a comprensión. Entonces, eso es lo que podemos estar, pues, no pensemos en esta competencia solo lengua de señas, solo una o solo la otra. Pues, por ejemplo, esta seña a mí no me gusta o esa forma de señar no me gusta. No, es su forma de señar, es cómo lo hace él. Yo soy del eje cafetero, por ejemplo, y esa es la lengua de señas, la L, esa es la que yo estoy usando, por ejemplo. Y hay que respetar estos dos aspectos. No importa de esta divertidad, la lengua de señas no se va a acabar. El siguiente aspecto y el último es el corpus. ¿Qué es lo que significa? No son solo, perdón, no son solo palabras, no son solo las lenguas de señas, sino el corpus tiene más aspectos que lo involucran. ¿Cómo lo están usando? Por ejemplo, hay algunas, no sé, las personas sordas, surge una seña como esta, como imaginar, por ejemplo. No sé, una seña que se use ahorita, esta, que es como normal. Yo digo, ah, sí, yo estoy normal. Esa es la que se está usando, por ejemplo. Esa que haga parte de la lengua o sacarla de la lengua, pues no, es el uso lo que lo determina. El uso de la lengua, determinada seña, en la comunidad, no podemos pelear, podemos hacer lo que sea, pero si las personas sordas están usando una lengua, una seña, esa es parte de la lengua. Entonces, tenemos que reflexionar en la planeación lingüística qué significa. Bueno, la siguiente, por favor. La otra. Esta. Es importante que entendamos la política pública. La política pública y la lingüística. ¿Cuál es política lingüística? ¿Cuál es la diferencia? Es posible que nosotros, bueno, vemos la ley 2049 y esta nos ayuda y esta apoya, aporta a la política pública. Claro que sí. Nosotros ya tenemos esta ley. Entonces, no podemos decir que esta ley es inservible y la echamos a, nos ha corrotado. No, esta ley es el primer paso para poder generar esta política pública porque la política pública lo que significa es que no son simplemente no son acciones, significa que son los que la toma de decisiones, parte del gobierno, entidades, personas, sociedad civil y demás que toman las decisiones. Pero entonces, digamos, como decía la conferencista de España, la toma de decisiones, claro que sí, eso es política pública. la siguiente. Perfecto, entonces quiero hacer una diferencia entre estos dos términos. Una que es política pública y el siguiente que es planificación lingüística. ¿Qué significa cada uno? Una es toma de decisiones. La planificación lingüística, ¿qué significa? las acciones. La política pública, por ejemplo, está el gobierno, está la, están las personas que pues que toman las decisiones, el poder. Por ejemplo, Fenascol, Elisor, Copsac, Acedus, digamos, ellos pueden hacer parte de, para realizar una política pública que tome decisiones. decisiones, claro que sí, se puede hacer. No sé si Elisor, en este caso, podría ser parte, podemos llegar y ser parte del grupo que realiza. Mientras que la planificación lingüística, ¿qué significa? Significa las acciones que podemos hacer nosotros, la comunidad sorda, los intérpretes, los maestros, bueno, la gran variedad de personas puede hacer parte y podemos trabajar en estos diferentes grupos. La planificación lingüística significa que solo Elisor es el que lo hace y allá ellos, yo sin saber qué está pasando o Fenascol es el que lo hace. No, esto no significa. Significa que todos nosotros debemos trabajar y debemos hacerle. Yo, ya que estoy anciana, entonces ya, no puedo trabajar en esto. Ya les toca a ustedes, a los jóvenes, a los jóvenes para realizar estas acciones. Y el último, la siguiente. Nosotros, nosotros siempre pensamos, bueno, la ley 2049-A, Insor, Insor es el responsable y tiene que realizar las acciones, pero de verdad, de verdad es el que tiene toda la responsabilidad encima, creo que no. También tenemos al Ministerio de Educación, también, ¿qué pasa con la educación? Por ejemplo, en las acciones a realizar la enseñanza, digamos, los programas de enseñanza, el Insor, el Insor no lo hace. Ahí el tema es el Ministerio de Educación debe realizar estos programas. Ahora, no sé qué está pasando, puede que se esté realizando. También, el tema de la creación y la realización del recoger presupuesto para, no sé, digamos, en las universidades, porque esto sí es un tema, pues, delicado en las universidades, crean, digamos, en las carreras, nosotros que, pues, tenemos una misma carrera, digamos, hay personas que, personas sordas que pueden, por ejemplo, escoger una persona sorda para realizar una enseñanza es igual, digamos, que es como cualquier otro idioma, el inglés o el francés, lo que es importante es que nosotros vamos a una universidad, aprendemos lengua de señas y ya, pues, se la enseñamos a otros, podría ser, entonces, creo que aquí lo importante es que de aquí en adelante, la siguiente, la siguiente, la siguiente, bueno, con la ley 2049, tres años, desde que se crea el consejo, de tres años en adelante, se deben realizar acciones, es por eso que yo le hacía la pregunta a María Luz, ¿cuánto tiempo ellos estaban, por cuánto tiempo tienen, pues, estas acciones? Ella responde que por mucho tiempo, y nosotros decimos tres años, es algo de preocuparse, pero, pues, también es algo de hablar, tenemos que, pues, ampliarlo, tres años, tres años, después otros tres, y otros tres, se podría pensar, y ahí en adelante, no lo sé, pero creo que es importante que ustedes lo piensen, ¿en tres años se debe realizar absolutamente todo con relación a este tema? No, es imposible, la planeación lingüística en tres años no se logra en este tiempo. Bueno, el decreto 1421, pero, ¿por qué? Porque se habla con decreto, decreto 1421 con ley 14, con la ley, con la ley con la que estamos hablando, bueno, hay unos estatutos, es importante tener este aprendizaje, la ley, pues, manda el decreto, entonces, para realizar, y esto afecta también a la política pública, van unidos, van unidos, se tienen que trabajar los dos unidos, no podemos desligar uno del otro, son las, la ley, pues, pues, tenemos que tener todas estas normativas para, pues, para tener este conocimiento, el INSOR, el INSOR de que es responsable, sí, es un secretario técnico, pero, el Ministerio de Educación, es el que debe hacer, por ejemplo, en los colegios, como los colegios de personas oyentes, hay un mandato que es de parte del Ministerio, los colegios, dice, listo, le dice a la Secretaría, y la Secretaría, pues, está en el colegio, digamos, el currículo, los programas, y demás, parte del Ministerio de Educación para los colegios, pásalo, esto es lo que pasa en el Ministerio de Educación, pasa lo mismo con el INSOR, no sé, estoy en lo correcto, Joan, entonces, yo estoy pensando, desde, bueno, pertenciendo a Corsac, la postura que puede tener frente al INSOR, frente al Ministerio, pues, que es el que manda, en realidad, entonces, nosotros, bueno, qué acciones podemos hacer, tenemos que preguntarle al Ministerio, de parte del INSOR, y, pues, cuál es el tema, pues, tenemos que sentarnos y mostrar lo que está pasando, entonces, es importante que nosotros hablemos, y tengamos esta comprensión, que es el Ministerio, y comprender qué es lo que pasa allí, claro que sí, es posible que podamos pensar, y, pues, el objetivo del INSOR no es solo el INSOR, también está Fenascor, COPSAC, Acedus, y demás asociaciones, también, también pueden hacer parte, aquí lo importante, digamos, es pensar que las asociaciones, tienen un menor valor, lo importante, digamos, aquí en Pereira, con Azorriza, hace poco, creo que hubo una formación y unos talleres, en cuanto a modelo lingüístico, y, pues, aprendieron bastante, y hubo una mejora, hubo una mejora, y quién lo hizo, la asociación, no fueron como, venga, apoyos de otras personas, no, fue la asociación que hizo esta formación, entonces, es importante, tener un valor, hacia las de las asociaciones, la comunidad sorda, también está allí, una persona sola, no puede hacer las cosas, no lo puede hacer, una persona sorda, no puede hacer nada, COPSAC, por sí mismo, con los profesionales, pensar e idearse, claro que sí, tenemos preocupaciones, claro que sí, pero bueno, hay información, digamos, del ministerio, que, digamos, el INSOR, tampoco puede hacerlo, porque, pues, el ministerio no lo deja, entonces, pensar que aquí quedamos, y ya, no, tenemos también nuestra postura, y preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está este reconocimiento? ¿Por qué el INSOR, qué capacidad tiene el INSOR? ¿Puede hacerlo? Entonces, claro, es de COPSAC, digamos que, creo que ahí también está la respuesta, es importante la unidad, es importantísimo, no podemos continuar con esta separación, como usted hace, entonces, yo no hago, porque es que usted está haciendo, ay, no, pero este otro también está haciendo, y yo ahí no me meto, no podemos seguir así, no habrá un cambio, si seguimos así, entonces, pues, creo que ahí está tu respuesta. Muchas gracias, Don Mario. Bien. Perfecto, muchas gracias a los dos, tengo una pregunta, con respecto al video que publicó Fenas Call, no sé, ¿qué piensan ustedes con respecto a la ley 2049, en el artículo 3? No sé, estamos, bueno, a la espera del Ministerio de Educación, para tomar decisiones con respecto a la reglamentación de la ley, y de todo el aspecto de representación de instituciones, organizaciones, ustedes, ¿qué piensan con respecto a, de que sea una mayoría oyente quien represente? Como lo vimos en el video de Fenas Call, no sé ustedes qué consideran, que de pronto se tenga algún tipo de discriminación a las personas oyentes, eso no es lo que buscamos, pero la idea es que queremos saber cómo podemos generar, de pronto tener un comité establecido, y qué normativa se puede obtener con respecto a estas, a estos representantes de las organizaciones, instituciones, universidades, es muy amplio, de pronto, todo este tema, pero queremos saber, ¿quién participa? o sea, no sé ustedes qué perfiles se puedan proponer, y de pronto, en el análisis de esto, ¿quién pueda participar realmente? ¿quién sea el actor? Si tiene que ser una mayoría o una minoría, ¿cómo se manejaría ahí? Ok, perfecto. Bien. Entonces, en cuanto al artículo 3, que yo les venía hablando, allí se habla de quiénes son las personas que van a ser parte, y hay un parágrafo que dice, literalmente, que la participación en el Consejo Nacional de Planeación, que son las personas que están allí, debe de ser del 100%, obviamente, pero entonces el 50%, 50-50 para que haya, pero debe ser 50 más 1, el 51% debe de ser personas sordas, y el 49, pues representatividad de las otras entidades, es lo que dice el parágrafo. Entonces, va a haber una ventaja, allí para las personas sordas, obviamente, ese 49 pueden ser también personas sordas, oyentes, pero la mayoría van a ser personas sordas, no puede ser la mayoría personas oyentes, hablando de discapacidad, perdón, en este plan, en este Consejo Nacional de Planeación Lingüística, no puede ser la mayoría oyente, debe ser 50 más 1, es lo que dice el parágrafo. Entonces, cuando ya se cumpla esto, se puede entrar a ejecutar este consejo. Entonces, las diferentes entidades y organizaciones, como les he dicho, pues cuando ya se presentó el documento y el precomité, hizo las recomendaciones al Senado y se hicieron los ajustes pertinentes y ya se hizo la ley como tal y empezó la aplicabilidad. Entonces, allí hemos visto pues algunos desacuerdos en este tema en cuanto a la representatividad, por ejemplo, de las universidades y se está haciendo esta investigación, obviamente, porque son los profesionales, son los lingüistas y quiénes son los… si son estudiantes o son expertos y que debe haber un estudiante y un experto participando. desde las organizaciones también de intérpretes, en este caso sería FENIL y las organizaciones de personas sordas, no. Entonces, allí encontramos algo en lo que estamos en desacuerdo y se han hecho estas recomendaciones y estas aclaraciones. entonces hemos estado hablando, debatiendo y dentro de las acciones se está pidiendo modificar lo que aparece allí en la ley. Entonces, vamos a ver más adelante qué sucede con esto. Perfecto. ¿Algo más, Luzmari? Bueno, la verdad es algo que preocupa. Pues, como dice Giovanni, dice que la mitad más uno, por ejemplo, de 100 personas, 16 personas, ahí están una persona sorda, digamos con 8, son una persona sorda, pero pues, no habla que debe ser oyente o no. Bueno, no dice, no lo dice. Dice que 50 más uno, de ahí en adelante. Dice que 50 más uno deben ser personas sordas. No se sabe cuántas, en pues cuántos oyentes, pero digamos 8 o 9, no lo sé. Entonces, desde COPSAC, sí tenemos esta preocupación y pues es que ¿cuál es nuestra preocupación? Que, bueno, en este consejo, el consejo no ejecuta, el consejo no es el que hace las acciones. Es un ente asesor. El consejo asesora. Informa, como el insor. Es un ente asesor. El consejo, digamos, habla con la secretaria de educación y da una asesoría. Hace unas recomendaciones, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hace el consejo. Es lo mismo que el insor. Mientras que los que hacen las acciones deben hacer estrategias, deben pensarlas, pensar y mostrarlo ante el consejo para que diga, sí, claro, tiene toda la razón. Pero para mí la importancia como tal de verlo ante el consejo, sí, claro que sí, tiene una importancia. Pero lo más importante es la ejecución, hacerlas. Esa es mi postura. Creo que es lo más importante. ¿Puedo agregar algo a lo que dice Luzmari? Tenemos tiempo. Ok, perfecto. Entonces, en relación a lo que dice Luzmari, el Consejo Nacional de Planeación Lingüística, dentro de las personas que van a participar, no ejecutan, obviamente. Hace decisiones en cuanto a la planeación y ve a las planeaciones, los temas que van a estar sobre la mesa y lo entrega al equipo ejecutor. Entonces, este consejo obviamente va a estar de diferentes partes y van a entrar en concertaciones. Por ejemplo, digamos algo así, por poner una comparación, el Precomité de pronto hace una encuesta, por ejemplo, en cuanto a la ponencia que hablaba Jesús Monroy, él hablaba de esta caracterización. Sabemos, ya tenemos estos números, no había esta información, entonces, por eso fue importante saber cuántas personas señantes habían en el país. no podíamos dar estas respuestas claras, entonces, el DANE nos daba un número, pero todos eran señantes, eran oralistas, que eran, no sabíamos. Por eso, desde el Precomité se propuso una encuesta, una caracterización y se hizo esa y se ejecutó como tal. Entonces, obviamente, eso es lo que hace el Consejo Nacional de Planación Lingüística. Muchas gracias a los dos por este panel. Realmente, este análisis que se dio es muy enriquecedor lo que decía María Luz con respecto a Comunidad Sorda y podemos mirar y comparar con la 2049 que nos depara. Hasta el 14 de octubre podemos aprovechar y llenarla de preguntas, poder compartir con ellas saberes y tener presente que la 2049 tiene sus aspectos positivos, también algunos no tanto, pero la idea es poder compartir saberes porque nuestro objetivo mayor es Colombia y la idea es que podamos hacer este análisis y pues que puedan participar del 11 al 14 de octubre, podamos tener presente y relacionar qué tenemos con respecto a la 2049, qué beneficios que nos aporta acá en Colombia. realmente muchas gracias para ustedes su ponencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias a usted. Excelente, muy bien, aplausos por favor, quédense ahí. Sí, quédense ahí, por favor. Piense que ya hemos terminado. Bueno, ahora acabamos de ver este tema más interesante y esta pues esta discusión que se vio es la verdad de gran importancia, les pedimos que ellos que se quedaran porque, bueno, ahorita vamos a tener participación de ustedes y opiniones de ustedes. Sí, así es y es que atado a esto que estamos hablando de planeación lingüística, de seguro hay muchos que tienen muchas inquietudes, entonces le pedimos a Giovanni, a Luzmari y a Jesús que venga por favor y haga parte de la mesa a quienes se les van a hacer las preguntas relacionadas con el tema que hemos tratado esta tarde, Jesús que trató el tema de la caracterización sociolingüística, del estudio de caracterización, entonces para que ellos estén aquí vamos a tener tres preguntas en presencial y tres preguntas desde Zoom, entonces para que estén aquí y les pido el favor a quienes van a hacer las preguntas que las hagan directas, concisas y que si ven que alguno de los que estuvo antes de usted preguntó lo que usted iba a preguntar pues no es necesario repetir la pregunta, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera persona. Buenas tardes para todos, mucho gusto, mi nombre es Fabián, esta es mi seña y soy de Medellín. Un saludo también para los panelistas, este tema es importantísimo, la planeación lingüística y la ley 2049 que estaban mencionando, también los actores involucrados, el Ministerio de Educación, el INSOR, CORPSAC, ASEUS, pensando siempre en cómo mejorar en este ámbito. Lo que mencionan, ojalá que en un futuro las carreras, los programas universitarios puedan tener en cuenta una formación precisa, profunda para aquellos intérpretes y también se piensen en maestrías para que pensemos en buenos servicios de interpretación. En relación a la planeación, ¿qué opinan ustedes frente a pensarse doctorados, maestrías que tengan relación con estas carreras, estos programas de interpretación? Lo otro es que venía pensando sobre la planeación lingüística y cómo podemos pensarnos proyectos por parte de personas sordas que lleguen a distintas organizaciones en donde la mayoría son oyentes para que haya un impacto, para que podamos lograr esas oportunidades y se lleven a cabo esos proyectos creados por sordos. Muchas gracias. Adelante. No sé. Bueno. Bueno, llevo muchos años en investigación, en educación y también ha sido una lucha. Sé que aquí en Colombia no hay puertas abiertas. Los estudiantes sordos que entran a las universidades hacen un pregrado, digamos, para licenciatura y ya. Pero que sigan, que ellos tengan que pagar el diplomado y tengan que seguir con estos estudios universitarios. Uno dice, ¿por qué? Nosotros, digamos, ir a Estados Unidos cuando fui a Estados Unidos y estás gratuita esta educación porque nosotros acá no. Nosotros necesitamos tener ese cambio. como dice Fabián, claro, es una preocupación y decir, ¿hasta cuándo? Nosotros necesitamos trabajar en unidad para lograrlo. Claro que sí, tenemos que hacerlo. No podemos simplemente llegar a una conferencia y decir, listo, ahora yo sigo con la misma actitud, no me uno con otros. Perdemos el tiempo. Esto no es así. Necesitamos esta unidad. ¿Tú qué estás haciendo? No, yo hago investigación. Listo, ven y trabajamos juntos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás investigando? Claro que sí, ven y trabajamos. Porque si cada uno tiene una postura de pensar en comunidad y que estamos todos dentro de la comunidad y no está ninguno por fuera, tenemos que pensarlo. Es de reflexión. Así es otra pregunta, ¿qué era tu segunda pregunta? Ah, ok, sí. Bueno, en cuanto a la planeación lingüística y que ahí hablamos de la adquisición. Bueno, estamos hablando de la adquisición, del estatus, del corpus, de las actitudes. Es importante que en la planeación lingüística no quiere decir que todo está hecho. No, tenemos que ir evacuando temas de a pocos, como decía Jesús. Hay una investigación. Esta investigación es una parte de la planeación lingüística. También no es pensar que ya el tema de cultura, de comunicación, eso hace parte de la planeación lingüística. Tiene un campo muy amplio para trabajar en los docentes, en los intérpretes, en muchas áreas de investigación también. Es por eso que les digo, o sea, tres años para realizarlo, no lo creo. Tres años para realizarlo, no lo creo. Bueno, agregando a lo… Perfecto. Entonces, retomando la pregunta de Fabián en cuanto a la educación superior y en el tema en los servicios de interpretación, sabemos pues que en general ya hay profesionalización de intérpretes. Anteriormente no lo teníamos, históricamente no lo había y ya se abrieron estos programas de profesionalización de intérpretes. Entonces, ¿qué sucede con estos intérpretes empíricos que venían trabajando y que mediante contacto con la comunidad y su ejercicio han ido teniendo esos perfiles y necesitan un reconocimiento para elaborar? Entonces, es allí donde pues nosotros ya sabemos que por ejemplo en educación superior la Universidad del Bosque tiene un programa para intérpretes de la Universidad del Valle también, anteriormente era una tecnología y pues ahora ya tenemos tal como tal una carrera, un pregrado, entonces pues ya tenemos estas diferentes carreras, también tenemos el ITM en Medellín y han ido surgiendo esta profesionalización de intérpretes a través del tiempo, entonces los intérpretes empíricos ahorita han ido retomando las profesionalizaciones, esperamos que sea así y puedan estar estos intérpretes profesionales en estos contextos de educación superior. Agregando también pues a eso estamos tratando como ustedes saben el ENILSE que es la evaluación nacional de intérpretes que ha venido haciendo el INSOR y que se llama ENILSE, esta es la seña pero pues esta evaluación es un proceso que se viene haciendo y no va a ser para todos, va a ser para los intérpretes que están desde cierta fecha para atrás que han venido trabajando porque cuando ya se abren los programas de profesionalización estos intérpretes ya no entrarían en estas evaluaciones, esperamos que en los siguientes cuatro años se pueda llevar a cabo esta evaluación y como tal puedan hacer parte del registro de intérpretes nacional de intérpretes que es una plataforma donde van a aparecer los nombres de los intérpretes es una plataforma donde van a aparecer allí, van a tener como si tuvieran un reconocimiento profesional y ustedes van a saber si el intérprete como tal está reconocido hace parte de este registro. Entonces en relación a la pregunta de Fabián estamos buscando la calidad de los servicios de interpretación y esto ha ido evolucionando con el tiempo en cuanto a esa pregunta que tú nos haces. También en cuanto a los proyectos que se hacen tanto para los oyentes y las personas sordas Luzmari ya ha dado esta respuesta y pues nosotros no podemos quedarnos esperando obviamente tenemos que seguir actuando en conclusión eso. ¿Quisiera agregar algo más? Algo que se me había olvidado y que justo cuando Joani estaba hablando lo recordé y es que en la planeación lingüística empezó hace mucho tiempo hace rato ya ha empezado no podemos pensar que es algo que no teníamos absolutamente nada y arrancamos de cero no ahorita estamos en el octavo congreso ¿por qué creen que es el octavo? ¿Dónde fue el primero? ¿Cuándo fue el primero? ¿Dónde está Henry? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? mil novecientos noventa ochenta y cuatro fue la primera vez con muy pocas personas sordas ya después mil novecientos que el segundo congreso y ya después el siguiente ahorita estamos en el octavo y la gran mayoría son personas sordas recuerdo hace en el dos mil que estuve organizando una conferencia recuerdo para FENASCOL digamos que eran cincuenta personas sordas cincuenta personas oyentes y para nosotros era de gran emoción eso es planeación lingüística también en los cursos de lengua de señas que tiene FENASCOL y las diferentes asociaciones el INSOR las capacitaciones que dan la educación bilingüe todas la creación de todas las cosas que hacen las asociaciones todo eso es planación lingüística falta organizarla pero eso es planación lingüística eso empezó hace rato en mil novecientos veinticuatro cuando fue el primer colegio de personas sordas bien me ven estoy enfocado muy bien gracias a ambos por su respuesta tenemos una pregunta por acá en Zoom es Lina Janssen Lina bienvenida tienes el espacio para tu pregunta hola Lina dice hola me ven bien perfecto bueno un saludo para todos que emoción el octavo encuentro yo he sido muy fiel a estos congresos y ahora desde la distancia de manera virtual un saludo a Giovanni a Luzmari y a todos los de FENASCOL los llevo en el corazón bueno la pregunta es esta inquietud yo sé acerca de la planeación lingüística que ya tiene una trayectoria y pues que también tenemos distintos grupos grupos de Linsor de FENASCOL y otras organizaciones pero por qué no las universidades porque también hay profesores en nuestro país que llevan años hablando de este tema y por qué no son invitados no podemos ignorar a la educación superior ¿sí? por ejemplo yo he estado trabajando en esta universidad del Atlántico durante 15 años y pues he reconocido que hay docentes de lengua de señas colombiana que podrían hacer parte de estos espacios ojalá lo tengan en cuenta en alguna de estas sesiones de planeación lingüística esto es una propuesta y pues por supuesto esto va en aras de fortalecer nuestras asociaciones perfecto perfecto entonces Lina tiene como esa inquietud en cuanto a la participación de los maestros sordos en la planeación lingüística esto es abierto son diferentes son diferentes actores los que van a poder participar obviamente van a poder hacer formación ajustes y hay unos lineamientos está obviamente el estatus el corpus la adquisición y la actitud entonces como sabemos en el corpus hace parte de la investigación vamos a hablar de la gramática vamos a hacer investigación vamos a poder lograr todo esto y entonces se va a poder hacer esa divulgación para tener la adquisición de la lengua de señas y allí van a participar los docentes sordos obviamente este espacio es abierto ahora hablando de la ley 2049 en el artículo 3 específicamente se habla de la participación de organizaciones entidades de educación superior creo que dos o tres estarían allí obviamente porque tienen que hacer la participación en todo lo que es los conceptos lingüísticos también la lingüística obviamente desde la educación superior y expertos en lengua de señas entonces la ley lo dice desde la 2049 estamos esperando qué respuesta tenemos desde el ministerio y apenas la tengamos pues obviamente vamos a hacer la divulgación y se va a empezar a conformar el consejo como tal muy bien gracias por la respuesta nos queda una persona acá en presencial para hacer su pregunta sigue por favor Stephanie ubícate acá bien muy buenas tardes tengo dos preguntas la primera es cómo podemos pensarnos el manejo de la planeación lingüística me ven bien me ven bien ahora me ven ahora bueno la pregunta es qué entidad u organización es responsable de la planeación lingüística es que no hay y ahí empezamos con la falencia porque nosotros empezamos a desarrollar cosas pero no tenemos un ente rector y lo otro es falta implementar allí el concepto del profesor sordo que está pasando en la educación para sordos y esto puede contribuir a la planeación lingüística quién quisiera dar la respuesta cómo es la seña cómo es la seña de no la vi con cómo es tu seña quién es quién es responsable les hago esta pregunta quién es el responsable de la planeación lingüística quién es el responsable todos tú también es responsable yo también él también él también todos somos responsables pero claro estar pensando como digamos eres maestra sí ok claro estamos pensando en grupos de maestros y como maestros son responsables de hacer ciertas acciones digamos que cuándo lo van a hacer y cuándo van a continuar claro que sí lleva mucho tiempo todas estas acciones pero debemos organizarnos tenemos esta ley que tiene estatutos y ciertas ciertos puntos importantes como dice Joani digamos desde el insor decirle al ministerio sus acciones que van a hacer pero yo no sé cuándo será o sea te vamos todo un proceso pero quiénes son los responsables la verdad es que somos todos todos somos los responsables no podemos decir el insor y yo no hago nada y tampoco sé nada no podemos hacerlo todos somos los responsables los maestros los intérpretes los quién más los directivos quién más las personas sordas que están en las asociaciones los presidentes exacto o sea la gran variedad de personas Henry también entonces todos Joani también todos somos los responsables entonces ojalá no lo olvides sí, sí, sí yo entiendo esto pero sería importante aclarar cuál es el concepto de planeación lingüística y cómo nos vamos a organizar y ver quién sería el ente rector es que no se ven tus señas es importante que pases acá adelante excelente de nuevo estamos hablando de que todos somos responsables pero es importante reconocer que hay diferentes interpretaciones sobre los conceptos de planeación lingüística entonces es importante esto que menciono la unidad ok ok aquí estoy bien perfecto bueno ¿me recuerdas tu seña? perdón Stephanie perfecto entonces allí encontramos dos aspectos todos todos somos participantes en la planeación lingüística pero obviamente pues hay una organización y como decía Luz Mari ella estuvo presentando que había el gobierno el estado había una estructura desde el INSOR también aparecía la sociedad civil ¿y quién es la sociedad civil? las organizaciones las asociaciones ACEDUS CORSAP los representantes hacen parte de esa sociedad civil también las instituciones de educación superior de educación básica ellos también hacen parte del Consejo Nacional de Planación Lingüística entonces es un proceso estamos esperando que se nos apruebe cuando ya tengamos el decreto reglamentario pues el INSOR va a hacer la Secretaría Técnica de este Consejo y vamos a empezar a llamar a los actores entonces obviamente los maestros dicen ¿y yo puedo participar? el decreto como tal pues como ya lo dijo Luz Mari dice docentes sordos como tal no lo dice pero dice que representantes que sean personas profesionales entonces allí caben muchos profesionales entre ellos estos profesores ingenieros profesionales sordos profesionales sordos que tengan pregrado ¿entendido? voy a ser muy corto respondiendo a Stephanie porque Stephanie dice bueno pero ¿quién sería el ente rector? ¿quién nos va a regular dentro de la planeación lingüística? ¿quiénes son esas personas que van a participar? no ustedes como comunidad cualquiera lo puede hacer claro yo estoy registrada en una universidad en la universidad del valle ejemplo soy estudiante en la universidad del valle me reúno con mis compañeros personas sordas veo que existe algunas dificultades y cómo lo relaciono con una planeación lingüística pues reúnámonos cualquiera lo puede hacer puedo invitar por ejemplo algún experto en lingüística bueno reúnámonos por favor nos orientas cómo podemos solucionar este inconveniente que se nos está presentando en la universidad del valle es que tenemos diferencias en cuanto al uso de la lengua cómo lo podemos hacer tenemos orientaciones de un experto claro que se puede hacer dentro de la universidad no solamente debemos esperar y depender del consejo de planeación lingüística no cada colegio cada universidad cada espacio lo pueden hacer claro que lo pueden hacer ustedes como comunidad hay algo más si necesitamos darle alguna solución a este inconveniente alguna situación que se esté presentando podemos presentarlo al consejo y el consejo empieza a movilizarse también a darle respuesta a las solicitudes que ustedes tengan como comunidad algunas ideas que ustedes puedan proponer para la planeación se puede hacer muy bien muchísimas gracias bueno si estoy en plano ya tenemos dos personas en presencial dos personas en Zoom creo que hay una persona en Zoom me parece que es Sandra Borras entonces ella va a hacer su interrupción en este momento hola hola bueno ¿puedo iniciar ya? ¿me ven bien? perfecto ok bueno yo estaba levantando la mano para participar y solamente tengo como dos inquietudes algo previo respecto a la ponencia y a la ponencia que presentó Usmari tengo una inquietud allí específicamente relacionada con esto que ha ocurrido durante muchos años sobre esa disputa entre lengua de señas colombiana y señas tal vez de árbol de vida y ha habido una disputa por muchos años al respecto y ese problema siempre ha sido precisamente los parámetros de conformación de la lengua de señas de la lengua de señas también pues es una cosa distinta a la que ocurre en Pereira en Medellín es una situación un poco diferente entonces allí no estoy muy de acuerdo obviamente hay que reconocer las variaciones dialectales en el país pero digamos que es importante tener claros los parámetros formacionales ese es un punto que hay que tener en cuenta para hablar un poco sobre la discusión y lo que plantearon inicialmente como lo planteó Usmari yo no estoy de acuerdo con eso además como lo mencionaban hace un momento sobre sobre la caracterización que presentó Jesús por parte del INSOR y todavía no está lista y yo entiendo que esto también hay que tener un poco de claramente esta investigación va a ser un derrotero para poder afectar como tal la planeación lingüística eso era algo que tenía que decir además algo importante es que las personas sordas como minoría a nivel digamos que nosotros conocemos las leyes los decretos que se han creado sabemos de su importancia también muchas veces también tenemos información básica al contrario aclaración de intérprete no tenemos información sobre estas leyes sobre esta normatividad sobre estas implicaciones sobre la profundidad de esto y tampoco sabemos sobre las estrategias y la información esto es algo que creo yo que es muy importante crear esos contenidos legislativos en lengua de señas colombiana y además en relación con la formación de intérprete dicen que han habido avances en términos de egresados de los programas de formación sin embargo hay que hacer una diferenciación entre interpretación y traducción y la formación que es distinta para ambos casos esta diferenciación es importante también y respecto también quisiera preguntarle sobre el rol y el papel de las personas sordas y oyentes frente a la interpretación porque generalmente como se ha estado haciendo la formación ha sido por separado de alguna manera pues claro por supuesto esto ha afectado a las personas sordas y es una inquietud que quisiera plantearle a los panelistas wow creo que tienes muchas preguntas ¿me regalas unido para ti? ¿me regalas unido Sandra nos hacía esta pregunta digamos que estaba tenía su posición y no la está bien que está bien si está a favor o está o sea si está de acuerdo con nosotros hablamos que pues Fenascoli hizo hace un tiempo una recolección en Bogotá de un diccionario recuerdo que fue en 1990 si no estoy mal por estas fechas en que algunos sordos decía ay yo no uso tal seña pero era el que más la usara si solo había una persona sorda que no la usaba era como listo la acepto es que de eso estamos hablando no es una situación de pelea estamos que esto significa que la planeación lingüística esto es lo que significa la planeación lingüística hay algunos puntos en los que ya después los sordos van a decir no me siento muy bien no estoy muy contento con determinada decisión pero pues eso es planeación lingüística con el tiempo van a surgir más cosas o sea llevamos muchos años trabajando en el tema pero como tal libros o algo así no no tenemos de planeación lingüística algún producto de estos se están creando entonces las personas sordas que llegan con digamos cuando tengamos un producto de estos pueden acercarse y decir ah bueno ya lo comprendo teorías y demás demás temas y conceptos pues entonces no es como no es un trabajo como de inventar sino pues de realizar o sea podemos decir que en tres años ya ya lo tenemos tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando hasta que bueno yo me muero y pues ya después más adelante 20-30 años podamos encontrarnos un cambio en el estatus de la lengua puede ser no sabemos que pase no podemos decir ahora estoy o no de acuerdo yo pensamos que estos conflictos pueden hacer perder el tiempo entonces organizémonos que está haciendo un grupo que está haciendo el otro se crean muchas cosas por ejemplo digamos que se pueden crear muchas cosas pero se usan no lo sé porque es posible que se creen digamos en la universidad del valle que no había algunas señas específicas y dentro de la universidad se usaron y ya pasó su tiempo se graduaron las personas y esas señas no se volvieron a usar es posible que eso pase es un ejemplo entonces no podemos preocuparnos tanto en la creación de nuevas señas creo que no no es lo conveniente bueno adicional a eso aquí estoy bien perfecto estamos bien con el intérprete perfecto ok entonces adicional pues a lo que dice Luzmari obviamente la variación lingüística en el país llegar a una estandarización de acuerdo a las regiones y a las variaciones que se dan pues esto se puede dar en diferentes formas tenemos que hablar también que las diferentes edades manejan la lengua de señas diferentes los espacios académicos usan lengua de señas especializada entonces esas son a lo que se refieren las variaciones lingüísticas y la estandarización como tal entonces Sandra dice es que yo no estoy de acuerdo con esto ahora estamos evolucionando y cambiando esas posiciones de pronto tan firmes que teníamos en el pre comité hemos hecho ese tema acerca de los neologismos porque están usando muchos neologismos han surgido y como es ese procedimiento para crear un neologismo no es que ay no encuentro la palabra entonces voy a crear una seña como tal sino que tengo que tener esa experiencia y para hacerlo entonces desde el INSOR se está haciendo ese procedimiento para la creación de los neologismos se está haciendo investigación se está haciendo recolección análisis para ver cómo es el uso cuál es el uso la seña que más se usa y de acuerdo a eso pues entonces se prioriza cuál es el uso de cada una de las señas y no quiere decir que las otras son inválidas simplemente hay una priorización porque algunos las usan más igual la lengua es cambiante evoluciona entonces hay que tener en cuenta eso se van a dar unas guías de acuerdo también hay que pensar cómo es el uso lingüístico y sociolingüístico de ellas y esto se va a traer obviamente a las plataformas del INSOR en la plataforma podemos encontrar en el INSOR educativo podemos encontrar un diccionario donde reposan diferentes señas de acuerdo al contexto y allí ya se está creando y esto no va a quedar ahí este repositorio se va a seguir alimentando todos los días con vocabulario académico con diferente vocabulario que eso hace parte de la planeación lingüística como tal bien muchísimas gracias respecto a lo que pregunta Sandra del estudio de caracterización quiero repetir y recordar por qué la seña entonces sordos porque está enfocada nuestro público objetivo es las personas sordas queremos ver las variaciones lingüísticas esa caracterización sociolingüística que se tiene cómo tiene esa variación en la lengua y a nivel nacional y por qué la seña de estadísticas porque es como la curva que nos muestra unas estadísticas entonces por eso la consolidamos en esta seña porque es el estudio encuesta de estudio de caracterización sociolingüístico de las personas sordas de Colombia es un texto muy extenso y por eso nosotros le asignamos esta seña entonces es una encuesta un estudio para las personas sordas que nos va a dar unos datos eso es lo primero lo segundo respecto a las evaluaciones yo quiero darles un poco de contexto en la ley 982 decía que todos los intérpretes debían contar con una evaluación entonces nosotros desde el INSOR como responsables dijimos perfecto vamos a hacer el desarrollo del ENICE para hacer la evaluación de los intérpretes posteriormente varias personas sordas se han ido registrando entonces tenemos que ir haciéndole ajustes al tema para la evaluación de los intérpretes a nivel nacional esas evaluaciones se deben tener en cuenta dos procesos entonces el primero es cómo recibo yo la información en lengua de señas y hago producción a voz y la segunda es cómo recibo información en lengua oral y la paso en producción a lengua de señas eso es lo que queremos evaluar entonces dijimos bueno posiblemente esto no sea así para las personas sordas debemos hacerle ajustes claro que sí eso también depende de la solicitud nosotros lo evaluamos y lo ajustamos no hay inconveniente sí de acuerdo a la norma dice Joan muy bien ya se dio entonces respuesta a la pregunta por Zoom nos queda una persona acá en presencial en el auditorio aquí bien bueno yo he tenido muchos apuntes de esta sesión y es un tema muy interesante para mí muchos sordos al igual que yo tenemos distintas inquietudes y pues yo no quiero reiterar ser muy reiterativo quiero como pensar como las bases para poder construir y propongo lo siguiente hay una necesidad y es lo mismo necesitamos un espacio de planeación lingüística con personas sordas para hacer una recolección de la información y pensarnos en un futuro un plan también hay muchas inquietudes las personas sordas pues vemos este espacio que es muy somero muy corto y pues no alberga todas las inquietudes que tenemos lo segundo tenemos inquietudes frente a lo que dice Luzmari yo lo entiendo el consejo nacional de planeación lingüística representa no una directriz sino que tiene más una figura de asesor de sugerencias tipo insor y eso me genera una inquietud muy grande no es que esto sea malo esto se arregla en el proceso pero solamente vamos a sugerir sugerir ¿cómo? debido a que la mayoría de personas sordas vea seamos sinceros y me gusta ir al grano ser directo muchos sordos a través de las redes sociales dicen no es que el insor lo uno lo otro y muchas inquietudes al respecto y yo he identificado lo siguiente y es que las personas sordas quieren que las funciones del insor cambien porque esa misión de asesor que es tan reiterada y se ha mantenido por el tiempo esto se puede cambiar que el insor pueda tener otras funciones distintas porque si no va a pasar lo mismo que la planeación lingüística lo que mencionan ustedes que la planeación lingüística o más bien que el consejo nacional solamente se va a dedicar a sugerir usted lo quiere hacer bien y si no también estoy en desacuerdo con eso porque tiene una implicación directa una afectación con la educación y pues frente a los lineamientos hay un punto de la adquisición hay que fortalecer eso desde la primera infancia para que ellos puedan construir tener unas bases sólidas porque si no vamos a seguir en confusión en caos y vamos a perpetuar este estadio y frente a nuestra figura de asesor por ejemplo una secretaría de educación ah bueno gracias por la asesoría yo voy a hacer mis variaciones porque soy autónomo o si vamos a hablar del modelo bilingüe y cultural va a decir no yo tengo mis formas entonces esto es una repetición el consejo nacional debe pensarse no solamente en recomendación sino ser una entidad o un actor que guíe y que además de orientar no solamente pues tenga ese límite de sugerencia eso quería manifestarlo como para no alargarme mucho y lo otro es que importante se tenga en cuenta bueno mencionan que deben ser profesionales sordos pero también es importante la experiencia que tienen las personas sordas que no son profesionales ¿sí? que hayan tenido ya sus prácticas porque por ejemplo un administrador de empresas va a pensarse las didácticas en cuanto a educación no necesitamos un exponente un representante representante pedagógico y también que tengamos un corpus que sea integral o sea esta construcción no solamente se tengan estos actores y no que luego hay sí luego los incluimos sino que desde ya tengamos una preparación sólida y que pues reconozcamos la historia colombiana de las personas sordas y no y no alarguemos esto que aprendamos de todas esas situaciones y lo hagamos bien esta es mi propuesta excelente muy bien dice Joanny ah bueno no fue una opinión no fue una pregunta quien quisiera responder muy bien yo tomé nota bueno bueno muy bien entonces y viene la última participación que es ahora por Zoom Carlos hola muy buenas noches espero se encuentren bien esta es mi seña he visto muy interesante la información yo hago parte de la región sur del Putumayo y me parece interesante la participación de estos exponentes del INSOR y lo que he visto también debo manifestar que en el Putumayo las universidades tienen una gran debilidad también en cuanto a no hay las licenciaturas también el SENA y la capacidad del servicio de interpretación es no es suficiente o sea yo veo que hay grandes avances en la centralidad del país veo muchos profesionales pero en cuanto a Putumayo no los profesionales tienen muchas debilidades reitero mi vida mi experiencia vital también se habita en esta comunidad indígena y yo ya he hecho manifestaciones por ejemplo en Mocoa pero han tratado no he tenido respuesta Norito error de interpretación cuatro años en la asociación y haciendo diferentes actividades como modelo también en Mocoa y pues el gobierno siempre tiene retrasos en darnos respuesta siempre ahí está ahí está inconveniente y no no tenemos cómo seguir el servicio de interpretación no es muy bueno en la es deficiente en las secretarías tampoco hay cómo ir a hacer preguntas y siempre es un retraso porque no hay recursos o porque digamos que solo hay un profesional o porque no hay universidades tampoco capacitación del SENA puede que uno esté inscrito o no pero digamos el INSOR entonces ahí ahí no no llega qué hacer cómo es este apoyo cómo podemos también apoyar y FENASCOL también cómo puede hacerlo pues para dar respuesta quisiera saberlo pues esa es mi pregunta porque aquí en Putumayo es difícil esa es mi pregunta ok Carlos ¿está su señal? ok perfecto un saludo desde acá es importante que estés participando así sea de manera virtual pero que a pesar de la distancia estés participando de este evento y es algo para aplaudir de verdad te felicitamos por eso ahora pues tú nos expresas toda esa reflexión que haces de la situación que estás viviendo desde el director de FENASCOL del consejo de FENASCOL no sé si allí en Putumayo hay asociación de sordos si hay asociación de sordos si la hay está legalmente constituida ok perfecto entonces los felicito por eso estaba preguntando si había asociación de sordos ok perfecto entonces es importante que desde la asociación que ya está legalmente constituida entonces es la representación de la comunidad sorda en el Putumayo y como sociedad civil como parte de FENASCOL también pueden incidir en el gobierno en la alcaldía en las secretarías de educación hacer esa incidencia y esa presión a los diferentes entes solicitando y también hacernos llegar esas inquietudes al INSOR mediante una carta obviamente nos pueden hacer llegar o si nos podemos ver yo te puedo dar todo el correo electrónico para saber tener esta información y ser un puente entre las subdirecciones en el INSOR y poder tener esa accesibilidad la educación formación bueno tener todas las necesidades dar atención a las necesidades que ustedes tienen desde el Putumayo entonces principalmente desde el movimiento asociativo y que la comunidad sorda se empodere y haga llegar estas solicitudes a la subdirección excelente un abrazo aquí me están hablando me están diciendo algo me dicen que no están constituidas sí o no porque aquí me dicen que sí tienen asociación ok perfecto sea sí o no más adelante si quieres hablamos personalmente también podemos hablar con Henry Henry me dice que no entonces puedes hablar con el director de FENASCOL hablar para que ellos los apoyen para que ustedes puedan constituir su asociación bueno pues de esta manera entonces ya nos queda la última participación aquí en presencial para poder terminar buenas noches para todos quiero preguntar bien buenas noches buenas noches para todos quiero preguntarle a Giovanni y a Luz Mari anteriormente pude participar en un taller de planeación lingüística y fue un espacio muy muy importante porque aprendí mucho allí nos enseñaron sobre el corpus planeación lingüística adquisición y también pues debo agradecer a Luz Mari por este taller de formación Giovanni quiero indagar bueno en la página también en la página de Inlensor hay contenidos relacionados pero no sé si la gran mayoría no se conozca es importante hacer divulgación de todo este material virtual y también reconocer un poco de cómo se usa qué estrategias tienen para la promoción de estos contenidos y para Jesús frente a esa encuesta de caracterización creo que es un elemento que funciona es muy importante porque necesitamos identificar cuántas personas somos usuarios de la lengua de señas porque no tenemos un consolidado al respecto si las personas sordas han fallecido cuántos hay a ciencia cierta y pues esto nos permitirá construir para un futuro fortalecernos a partir de estas cifras gracias ok bueno bueno en respuesta en cuanto a las estrategias para la planeación lingüística yo estoy tomando nota de todo lo que se está diciendo y pues de lo que ha sucedido anteriormente y lo que puede suceder para concluir obviamente es que el precomité que está constituido por las siete entidades de las que anteriormente ya estuvimos hablando el año pasado bueno desde hace dos años para acá se ha venido hablando entonces estamos haciendo diferentes actividades se dio a las acciones que se tienen que realizar como tal y ya tuvimos pues la aprobación de la ley también el precomité está planeando unas guías para la planeación lingüística desde FENASCOL desde el INSOR dentro del precomité se piensa hacer esta difusión en lengua de señas sobre qué es la planeación lingüística a qué se refiere cuáles son sus componentes sus ejes como información básica de algo como lo que ya se ha dado en diferentes eventos pero pues en un video obviamente en lengua de señas para hacer la divulgación como tercera acción también desde el precomité se está haciendo un documento que está en construcción que acerca de los neologismos como este procedimiento para que nos muestre cómo hacer neologismos y más adelante se va a hacer como una prueba piloto para mostrarlo a ver si ustedes qué opinan si se puede replicar como un modelo desde FENASCOL y desde el precomité se viene haciendo estas acciones obviamente a cuatro años entonces pues ahorita aún está en construcción esperamos que en cuatro años ya se pueda llevar a cabo también ahora en cuanto a la encuesta a la recolección y la caracterización que se está haciendo ya tenemos estos resultados pero qué sucede con esos resultados entonces es para que se puedan hacer acciones se puede hablar de por ejemplo la adquisición de la lengua de señas y nos pueda servir como insumos esto nos va a dar insumos sobre todo para los niños que como Diego decía es importante la adquisición de los niños en esa primera etapa y en esa primera infancia entonces ya cuando se conforme el Consejo Nacional de Planeación Lingüística obviamente esto va a dar fortalecimiento técnico en diferentes espacios y se va a poder compartir y a generar intercambio de conocimiento en cuanto a la lengua de señas y en educación para los niños la formación en lengua de señas ¿sí? cómo se va a mejorar la lengua de señas y es un sueño que nosotros queremos fortalecer la lengua de señas son estrategias es una respuesta que se da en este momento son los planes que tenemos también desde el Ministerio de Educación y el INSOR nos hemos para alinear estos planes estratégicos y de acción de las entidades Perfecto para darle respuesta a Cristian el pregunta bueno ¿y qué pasa con la historia con la información con los datos de la historia? En este momento estamos recopilando con este estudio la idea es que sea lo actual lo que se tiene pero tú me estás preguntando por la historia claro entonces hazle la propuesta al Precomité Lingüístico y que dentro de ese dentro de ese corpus saber qué ha pasado con la comunidad sorda en relación a diferentes temas y qué ha pasado con la historia de nosotros en este momento no está te respondo no lo tengo pero esa propuesta está muy interesante y lo podemos trabajar con el Precomité y lo podemos seguir trabajando investigando buscando datos de la historia para estos próximos cuatro años bien Daniela bueno ahora ya terminamos con este tema de nuestro octavo congreso nos dieron sus experiencias y ahora nosotros los jóvenes tenemos que apropiarnos de esta información porque es de gran importancia les damos las gracias a ustedes por participar y también a todos los conferencistas que han participado en este día a las personas del grupo técnico a los participantes a los asistentes aquí a este octavo congreso que la verdad ha sido pues de gran interés así es Daniela y antes de hacer el cierre vamos a añadir algo más a cargo del director general de FENASCUL que tiene una información muy importante para nosotros gracias bien muchas gracias muchas gracias a ti ¿cómo se sintieron? ¿todos bien? los veo muy pasivos arriba de sus manos eso por favor ¿aprendieron el día de hoy? ¿aprendieron o no? o ah sí eso ya me lo sabía la repetición qué pereza me estoy durmiendo a ver ¿cuál es la percepción? ¿aprendieron? bien me alegra esas caritas sonrientes creo que es importante preguntar una vez aprendan y vuelvan a sus territorios van a decir ah muy chévere la ponencia y se van a quedar callados es importante gestionar movilizarnos ¿sí? y hoy ¿qué van a hacer? ay hola Henry ¿cómo estás? y me van a llamar y me van a saludar ojalá llegue hasta a mí una persona que se pueda presentar ah les cuento el papá de Juan David se me acercó y me dijo oiga muy chévere me hace el favor yo quiero que ustedes vayan a Popayán y yo quedé como bueno ok ok se puede hacer y ustedes ¿cuándo me han dicho? ¿quién más me ha dicho que quieren a Fenascol organice el evento en su región en su tierra? ¿sí? las asociaciones bueno ellos trabajan por un lado pero ¿y ustedes? recuerden que estamos trabajando de manera mancomunada ¿cómo podemos ir hasta sus territorios? sabemos que siempre estamos acostumbrados a estos eventos en Bogotá pero ¿y qué ha pasado en sus ciudades? ¿qué ha pasado en sus territorios? ¿sí? tenemos un compromiso de ahora en adelante y es articularnos y las asociaciones también están allí para que les apoyen por ejemplo el papá de Juan David dijo venga yo voy a estar allá y voy a gestionar les busco un lugar y yo le aplaudí y le dije bravo ojalá ustedes también puedan hacer eso mismo no pensemos solamente en que la responsabilidad es de Fenascol tenemos que gestionar por nuestra cuenta también el congreso que estamos haciendo hoy es gracias a a sonrisa a sonrisa a Fenascol de la mano trabajando gestionando para llevar a cabo este evento ojalá que todos los que estamos aquí presentes gestionemos jóvenes mujeres pensemos en estos procesos porque son muy importantes entonces ¿aprendieron? ¿todo bien? ¿mañana qué? mañana a las 7 de la mañana ¿sí? hombre que entonces que a las 7 vamos a ver muchas gracias muy bien pues y también queremos añadir algo más de información para todos aquellos que tengan todavía sus dudas inquietudes pues pueden contactarse directamente con los panelistas o enviar un correo a contacto arroba fenascol.org .co allí se va a recoger la información y también se les podrá dar respuesta a sus inquietudes ya llega vamos llegando al fin de este día del evento recordarles a ustedes que mañana estaremos acá desde las 7.45 de la mañana y empezaremos a las 8 de la mañana con un tema supremamente importante que tiene que ver con el código de ética de los intérpretes vamos a hablar acerca de la comisión de mujeres comisión de la juventud y es para que por favor ustedes descansen bien duerman y estén listos y listas para mañana igualmente en zoom podrán ingresar me dicen acá que desde las 7.30 7.45 es el ingreso acá en el auditorio lucitejada y empezaremos entonces 8 de la mañana nos vemos entonces mañana ya hoy terminamos culminamos nuestra sesión Daniela así es una vuelta Daniela tal chau Gracias.